¡Buenas, buenas! ¡Mirá el postre que vas a poder hacer en casa! Empezamos poniendo 250 gramos de harina todo uso en el bowl de la batidora, con 125 gramos de mantequilla. Adicionamos una pizca de sal y batimos con el escudo por un par de minutos. Luego adicionamos un huevo y batimos hasta integrar. Y finalmente adicionamos 40 mililitros de agua y batimos hasta que se compacte un poco la masa. Tomamos un poco en las manos y hacemos una bolita. Si se mantiene la forma, está lista. Si se desmorona, puedes ponerle unas gotas más de agua. Sacamos la masa sobre papel mantequilla, cubrimos con más papel y aplanamos con un rodillo, cortando de vez en cuando la masa para hacer un cuadrado del mismo tamaño del molde que vamos a usar. Cuando alcancemos la medida, enrollamos la masa con el papel y la transferimos al molde. Y usando la yema de los dedos, presionamos hacia los costados. Luego con un tenedor, agujereamos para evitar que se llene de burbujas. La llevamos por 20 minutos a un horno precalentado a 180 grados centígrados y la reservamos. Para el relleno, ponemos a cremar en el bowl de la batidora 120 gramos de mantequilla picada en dados y 200 gramos de azúcar. Esto lo hacemos por aproximadamente 5 minutos utilizando el globo. Luego, adicionamos 4 huevos, de uno en uno. Tamizamos 24 gramos de fécula de maíz o maicena y luego 200 gramos de harina de almendras, que vas a poner en dos partes. La tamizada es solo para deshacerse de los grumos. No se desperdicia nada. Por último, adicionamos 300 gramos de manzana en almíbar picada, sin el líquido obviamente. Mezclamos bien y vertimos sobre nuestra base para tartaletas que ya está horneada. Ahora, distribuimos bien en el molde y reservamos. Si deseas, puedes espolvorar con un poco de canela. Le queda bien rica. Y si te va gustando, regálanos un like. Así nos mantenemos motivados a seguir subiendo videos. Y suscríbete para que te enteres de todas las delicias que sacamos en la semana. Para el crumble, vamos a poner en la batidora 100 gramos de mantequilla y 100 gramos de azúcar. Batimos por un par de minutos a velocidad baja y adicionamos 100 gramos de harina todo uso. Batimos nuevamente hasta integrar. Luego, adicionamos 100 gramos de harina de almendras y volvemos a batir hasta tener una textura de arena de mar. Espolvoreamos con este crumble la mezcla de pie y la llevamos a hornear a 180 grados centígrados por 35 minutos. Dejamos enfriar por 10 minutos antes de desmoldar y cortar. ¿Qué otra receta te gustaría ver en el canal? Te leemos en los comentarios. Gracias por ver nuestros videos. ¡Hasta la próxima!